lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos a lunes inspiradores hoy en un capítulo donde seguro que marcará la diferencia porque lo digo porque ya sabéis que cada lunes ya no sólo os ponemos deberes es unos deberes a ver opcionales ya no os entendéis pero es que llevamos siete temporadas rodeados de invitados e invitadas maravillosos con los que nos aprendemos todo tipo de tips en los que nos inspiramos con los que agarramos los días con unas ganas que yo creo que en comparación con lo que veníamos la verdad es que vale muchísimo la pena y es que hoy además aprenderemos a lograr nuestras metas algo que también pues evidentemente es más que interesante y necesario en un mundo donde yo creo que falta falta gente con push y nuestra invitada de hoy nos va a dar un muy buen push gracias a su libro cómo conseguir tus metas cambia tu cerebro y logra la vida que quieres editado por la editorial planeta hoy con nosotros angie rigueiro ella es periodista y en este caso en los informativos de antena 3 en la sección de deportes cómo están y bienvenida qué tal estáis bueno un placer estar aquí muy buenos días a todos me parece un privilegio estar en este podcast pues absoluto lujo el nuestro también de tenerte aquí seguro que aprenderemos mucho con contigo hoy me ha permitido el lujo de presentar primero nuestra invitada ahora sí david tomás como estás bienvenido pues muy bien con muchas ganas de escuchar a angie que es esto es una profesional total no hay además pues le encanta la psicología hablaremos de temas que tienen mucho que ver con esa mejora y conseguir las metas así que encantado de estar aquí desde luego una obra fundamental para ese desarrollo personal que nos ayuda pues evidentemente a entender el funcionamiento de nuestro cerebro que es muchas cosas pero es complejo un rato así que oye seguro que sacaremos aprendizajes la mar de útiles david antes de saber cómo son los lunes de nuestra invitada de hoy toca saber cuál es el reto líder que nos propones adelante vamos mira hoy con otra mujer excepcional como es brenet brown ella en una entrevista hace poquito decía no vayas por el mundo buscando evidencias de que no perteneces o no vayas por el mundo buscando evidencias de que no eres suficiente porque seguro que las vas a encontrar tu valor tu pertenencia no se negocia con otras personas sino que es algo que depende de ti que le tienes que dar importancia así que el reto de esta semana consiste básicamente en esto en hacer lo contrario buscar evidencias de que si somos suficiente y a ver cuáles encontramos que seguro que son muchas desde luego oye qué interesante de nuevo ese ejercicio que proponemos a todas las inspiradoras e inspiradores que nos escucháis y que podéis compartir en vuestras redes sociales también evidentemente etiquetando a david tomás que le estará encantado como siempre de participar de vuestras buenas propuestas e ideas ahora sí angie toca saber cómo son tus lunes que es para ti un lunes bueno yo tengo que decir que a mí me cuestan los lunes y de hecho en el libro lo cuento en el libro y mira que a mí me apasiona lo que hago me encanta mi trabajo y eso es una maravilla pero tengo que reconocer y luego y de hecho lo explico que a mí cuando me tengo que levantar el lunes es siempre empecé a detectar y lo explico en el libro lo de la gestión de las emociones no un diario de emociones en el que puedes ir anotando cómo tus emociones van variando a lo largo del día y eso te ayuda mucho a ver cómo nuestro cerebro pasa por muchos y muy diferentes estados y eso no significa que no seas feliz sino que es así la vida es así y yo empecé a detectar en el diario de las emociones que oye que los lunes cuando yo me despierto tengo ahí un este en el estómago un poquito ahí y dije ahí entonces ahora son mejores y te voy a contar porque en este diario de las emociones del que hablo en el libro te ayuda a ver en qué momentos pues podemos decir que tú no estás bien no tu química corporal y del cerebro no no es como la mejor por decirlo de alguna manera entonces yo los lunes tengo momentos de disfrute muchos para mí momentos que me motivan y te explico por qué vivimos una sociedad en la que parece que sólo te lo puedes pasar bien el viernes el sábado y el domingo y que de lunes martes miércoles y jueves son como días duros entonces yo en los cinco hábitos que hablo en el libro para tener una vida con mayor calidad y más feliz al final en el día a día uno de los hábitos es buscar momentos de disfrute todos los días y yo el lunes me pongo más porque porque sé de por sí que a mí aunque me encante mi trabajo simplemente la rutina el estrés de oye lleva al niño al colegio hay horario me tengo que ir corriendo antena 3 luego tengo también que combinar con mi empresa con mis eventos etcétera etcétera ve y corre a buscar al niño bueno pues volver a poner al cuerpo en esa rutina a mí en el lunes pues había una una emoción que me hacía levantarme con el estómago un poco así que hice pues los lunes muchos momentos de disfrute y yo el lunes me levanto antes para hacer deporte entonces el lunes yo hago deporte nivelo alguna meditación y ya entonces estoy como con muchísima más energía que se la transmite a mi hijo para empezar la semana pues desde luego sí sí está claro y bonito que lo reconozcas porque sin duda todos alguna vez hemos notado ese nudo a primera hora de la mañana pensando en todo lo que queda por hacer quizá en algunas bueno evidentemente tipo de obligaciones que generan nervios no hay tensiones como es muy lógico y ahí los resultados poniendo solución como es ese ocio necesario para oxigenar pues el cerebro que hoy es protagonista en la charla que mantendremos verdad david efectivamente sí sí es yo creo que es básico lo que explicabas no al final diseñar un poco tu vida no conociéndote bien no además el ejercicio que propones no de del libro el libro de las emociones no de tener durante 30 días y registrando todo lo que te pasa no por por la cabeza está bien porque tenemos poca práctica diría yo en general de gestionar esas esas emociones allí empezamos también hablando de tu trayectoria pero vamos a hablar de cuando eras pequeña tú llegas de argentina correcto tienes algún acuerdo de cuando de cuando estabas en argentina o tus recuerdos son ya en españa como recuerdo de mi vida yo vine con cuatro años así que hay la memoria además de los niños no se activa hasta más o menos luego los tiene psicología ya entendí porque no recordaba nada argentina se activa como con seis años no antes de los seis años los recuerdos son muy vagos y antes de los cuatro ya ni te cuento aunque ojo son fundamentales como vayas a ser personalmente tiene mucha mucha influencia tu software de cerebral se va a hacer mucho de los cero a los seis años y de los cero a los ocho pero los primeros años son fundamentales lo digo porque a veces parece que porque no nos acordemos de eso es eso no ha valido no eso no tiene nada en cuenta pues no es de lo que más tiene en cuenta por eso siempre a los papis mando este mensaje de mucha mucha atención los primeros años de vida de cualquier niño porque son fundamentales y sólo hemos estudiado luego mucho en psicología lo que sí que tengo de recuerdo es que claro nosotros imagínate tenemos casa allí y vamos todos los años argentina mis abuelos ahora es verdad que ya todos han fallecido pero yo tengo muchos tíos muchos primos amigos así que para mí argentina es mi otro país es verdad que oye que duda cabe llevo aquí viendo toda mi vida yo me siento español a cien por cien a la pregunta que siempre me hacen hoy en un mundial entre españa y argentina con quien vas yo digo que voy con españa pero también te digo que en un mundial mi segundo equipo por supuesto es argentina y yo este pasado mundial lo viví como vamos una argentina más pero bueno que siempre me preguntando el morbo de bueno ya yo digo yo digo lo bueno es que en el mundial tienes muchas posibilidades porque al final yo veía los partidos de argentina y de españa entonces es como una competición en la que qué guay pero si se llegan a enfrentar oye pues ahí yo tengo al final españa es donde vivo y además es un país maravilloso oye y hablamos también de tu familia de los valores que yo creo que esto es algo importante que destacarías de los valores que te han dado tus padres no y luego tienes también tus hermanos no que tu hermana es muy referente que de qué destacas de esa educación bueno la verdad es que yo soy una privilegiada lo tengo que decir he tenido unos padres y tengo muy incondicionales de hecho cuando dedico el libro lo digo no por su amor incondicional porque es el mayor valor que si me viene a la mente es la incondicionalidad que tienen y luego además son personas muy muy alegres son muy optimistas mis padres les han pasado cosas duras y siempre nos han transmitido a sus cuatro hijos nos han transmitido como que han relativizado todo en mi casa nos hemos reído de los problemas y hemos tenido a veces problemas serios y siempre lo hemos tocado con con bastante fortaleza optimismo y eso yo creo que es impagable porque a mí mucha gente me dice ay qué alegre eres y a veces oye estoy pasando lo fatal porque yo también lo digo digo que yo he pasado etapas muy malas también pero es verdad que sí que tienes como una sonrisa porque en casa la alegría ha reinado en ese sentido no tenemos todo sentido del humor y yo creo que como tercer valor por supuesto ser buenas personas yo admiro mucho que mis padres son muy buenos siempre se alegran por todo el mundo nos lo han transmitido siempre mi padre decía el sol sale para todo el mundo juntaos con gente que tenga luz y un gran valor para mí es que nos han dado raíces y de hecho es otra de las dedicatorias del libro para no caer tener la cabeza bien amueblada pero han sido muy generosos porque luego nos han dejado a los cuatro que hagamos nuestra vida no nos han impuesto nada han dejado que decidiéramos que a veces hay padres que son buenísimos padres pero si no vas por el camino que ellos creen y yo eso no lo he notado en mis padres y de hecho los cuatro somos muy distintos los cuatro hermanos tenemos vidas distintas y nos adoramos y estamos todo el día juntos pero cada uno puede decidir y yo ahora que soy madre digo jo es un acto generoso porque claro tú como madre sabes que quieres tanto a esa persona que tú quieres un poco pues que lleve la vida que tú crees que es la adecuada claro lo que tú piensas que le va le va a ir mejor no pero a veces también tienes que dejarle esa libertad a ti te ha ido muy bien profesionalmente no todavía te va a ir mejor haces mil cosas cuando te das cuenta uno que quieres dedicarte a la comunicación y dos que te va a ir bien dices oye parece que por aquí voy a tener éxito bueno la verdad es que yo soy una enamorada de la comunicación yo creo no sé si va a sonar un poco así pero yo creo que nací un poco para comunicar o sea yo creo que desde que soy niña soy de las que salgo a la pizarra de las que hablo en público con ocho años me inventé un programa de televisión en mi casa con entrevistas a mis hermanos porque yo soy la pequeña de hermanos que imagínate mi hermana mayor me lleva 12 años ahora somos muy confidentes pero es que en su día yo tenía seis y mi hermana tenía ya 18 entonces claro y la otra tenía 16 entonces me he criado en un mundo de mayores eso sí que es cierto y yo recuerdo con ocho años que hacía un programa de televisión entrevistaba a mis hermanos que salían que si mi hermano se quería comprar una moto y mis padres no le dejaban entonces yo hacía como la entrevista a mis padres luego a mi hermano luego hacia un periódico es decir desde que soy niña quise ser periodista quería contar historias comunicarlas y el momento en el que yo pensé oye a mí esto pues fíjate con 20 años me voy a vivir a eeuu y apliqué a cnn en plan diciendo pues no me van a coger pero ya que estoy en atlanta estudiando voy a aplicar para el internship que es lo que aquí sería pues como una beca y me cogen empiezo a trabajar un sueño imagínate y de repente me hacen una prueba cámara bueno yo he visto esa prueba es nefasta ahora lógicamente me comparo y digo dios pero me empoderó un jefe de allí que me dijo pues mira te voy a hacer mucho que no contó esta anécdota yo creo que hasta nunca la he contado pero me empoderó y sigo teniendo relación con él porque me dijo y tengo millones de fallos comunicativos o sea ahora que yo enseño eso me dijo que se le habían puesto los pelos de punta que tenía algo que yo innato que al comunicar llegaba me dijo me dijo tienes que luego me empezó para todo lo malo tienes que hacer esto tienes lo otro tal te mueves demasiado la voz tal o sea luego fue todo lo malo pero me quedé con que me dijo hay algo innato que a veces las personas tienen al comunicar y eso no se llega luego a veces a poder formar y me dijo y tú lo tienes así que aprovéchalo y es verdad que en ese momento pues dije o sea me empoderó y a veces cuando en la profesión que todos hemos tenido baches y en algunos momentos yo he sido la primera que he dicho y pues yo creo que me tengo que ir de aquí esto no es para mí me he recordado y he dicho bueno si él vio eso pues vamos a mostrarlo claro oye qué importante que alguien confíe en ti no que tengas ese mensaje de que ve algo que a lo mejor tú no no ves o que te falta esa seguridad también es verdad que en eeuu llegas por una beca no es decir que no fue tampoco por el azar tendrías ya algo no habías hecho algún esfuerzo cómo consigues esa esa oportunidad bueno pues la consigo yo siempre lo he dicho yo he sido una ratona de biblioteca o sea yo tuve unas notas muy 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 altas en en bachillerato en selectividad y luego en la carrera y es verdad que mi objetivo era que me dieran la beca en eeuu o sea siempre era como mi mi meta yo quería irme a estudiar a eeuu a mí me apetecía cumplir ese sueño mi padre había estudiado en su vida yo la admiro mucho entonces no sé o quizás era como imitarle o no sé y entonces sí me dieron la beca y yo yo sí te puedo decir que vamos de las mejores experiencias que he tenido y que guardo con mucho cariño que bien oye mirando también todo tu currículum pues no no has parado has hecho mil cosas yo leyendo el libro no me ha sorprendido tú has estudiado psicología mientras cuando ya eras madre trabajando full time no voy a decir al 100% al 150% bueno y hablas justamente no de prácticas que haces para ser eficiente no hoy por sacrificar tiempo quizá de ocio por centrarlo en no perder tiempo con tu hijo me llamaba mucho la atención el tema de las alertas que también es algo que hice hace muchos años y que vivo feliz desde que no tengo alertas pero que tú también has hecho no cuéntanos y en el libro das muchos tips no pero alguno que quieras compartir de cómo lo haces para hacer tantas cosas no y y seguir adelante pues mira es maravilloso para mí desconectar las notificaciones las alertas ahora está diciendo que eres feliz yo también llevo años sin tenerlas y me siento que soy dueña de mi tiempo y ojo de mi vida porque es que como ya el móvil es como una parte más de nosotros si la alerta hace que que te domine el móvil a ti que estás con tu hijo y si suena vamos a ser muy francos si tú estás con tus hijos y suena el pipí o estás hablando con tu pareja y te entra un whatsapp es muy difícil si ha sonado la alerta o se ha iluminado no querer verlo porque lógicamente te llama la atención entonces hay que intentar y yo lo digo en el libro para ser indistraíbles para ser muy eficientes con tu tiempo hay que intentar no ponerse trampas y para mí el móvil es una de las grandes trampas del tiempo que perdemos entonces a mí cuando me preguntan oye qué haces para que te dé tiempo a todo yo lo digo digo intento ser muy eficiente con mi tiempo intento además en el momento en el que estoy por ejemplo yo ahora estoy haciendo esta entrevista esta participación maravillosa que me está encantando en el podcast y yo estoy aquí y lo estoy disfrutando no estoy pensando que agobio es que ahora cuando me tengo que ir a grabar una publicidad de antena 3 luego me toca hacer el guión luego tengo que buscar al niño porque al final estamos todo el rato en el futuro no y no viviendo el momento presente entonces sí que me ha vuelto bastante como muy mira que no soy rígida y soy muy flexible pero muy fuerte tienes que vivir el momento presente y para eso el desactivar las alertas te va a ayudar mucho y luego también yo creo que fíjate hay hay un tema de que a mí no me gusta decir sacrificar sino renunciar y yo creo que en esta sociedad nos están enseñando poco a elegir piensas que puedes tener todo pues piensas que puedes estar cenando con tu pareja a la vez contestando un mensaje contestando un correo y no en la vida yo creo que cuando elegimos nuestra identidad se hace más fuerte y somos más felices al final y entonces yo creo que hay un tema en la sociedad en la que lo tenemos todo todo muy rápido y nos estamos quedando poco con la capacidad de renunciar yo cuando estudié psicología tú lo decías yo no quería renunciar al ocio por ejemplo del fin de semana yo dije no me quiero poner a estudiar los fines de semana porque es mi momento con mi hijo es mi momento con mi familia no quiero quitarle tiempo a mi hijo no no se lo merece sólo una vez va a tener tres dos años que era en ese momento no dije no eso no entonces dije pero bueno tengo que buscar tiempo porque si no vamos a estudiar tengo que estudiar y ahí es donde por ejemplo sacrifique hago algo que me gusta que es ver series vamos a terminar de cenar y ponerme a ver series es una cosa que me gusta pero la sacrifique durante un tiempo renuncié a ello para poder estudiar entonces bueno a veces son renuncias temporales pero que te dan hoy un gran premio estoy aquí hablando de un libro que me hace mucha ilusión yo creo que también es importante y lo hablo en el plan de acción para lograr metas personales profesionales o sentimentales que tengamos en cuenta que tenemos que elegir y que el tiempo es limitado exacto no al final es saber priorizar qué es lo que te importa hablas en el libro pues de lo que es tu pasión de lo que es tu por qué todos estos temas cuando los tienes claros todo es más fácil saber escoger es más y más sencillo a mí también en el libro hay una cosa que me encanta no que que tú haces y practicas y creo que poca gente lo hace y deberíamos hacerlo más que es las citas contigo no me planificó un momento para mí para estar sola para pensar para decidir lo que quiero hacer cuéntanos un poco cómo lo haces no y que qué ganas con todo esto pues si le he llamado una cita contigo misma porque una vez a mis amigas hace yo yo hago muchas citas conmigo misma desde ya hace muchos años entonces a mis amigas se parte de ese concepto entonces lo quise poner en el libro y yo creo que es fundamental el tiempo en solitario contigo mismo en el que te escuchas haces una introspección te analizas y luego que también es algo muy necesario para saber qué quieres en la vida y por qué porque cuando como estamos tan en piloto automático tan hiperactividad dos por la sociedad hay que buscar momentos en los que paramos y yo lo cuento en el libro que yo cada mes y medio tengo una cita conmigo misma y me voy a veces a una cafetería a veces me voy a mí que me gusta hacer deporte pues oye hago deporte y al terminar de hacer el deporte tengo después de una meditación esa cita conmigo misma pues con la naturaleza lo que te apetezca pero son momentos en los que te preguntas oye prioridades en la vida cómo estoy no entonces yo digo vale o sea cómo llevo profesionalmente ahí quiero conseguir esto pero esto me quitaría y en la cita contigo misma te das cuenta me va a quitar tiempo familiar pues no pues como lo entonces como que te da mucha información y luego también en épocas malas las citas conmigo misma me han dado mucha información de dejar ir a veces y de renunciar por ejemplo a proyectos profesionales que no me estaban haciendo bien dejar ir a personas también la cita contigo misma es un momento en el que decides a veces oye estoy enamorada en esta relación pero esto no me está haciendo bien entonces son muy buenas y bueno yo luego tuve una muy larga he tenido varias muy largas que a mí me gusta viajar sola luego me encanta viajar con mi familia con amigos soy muy pero también he hecho viajes sola a egipto por ejemplo me fui hace no mucho sola he hecho el camino de santiago varias veces sola y son momentos muy bonitos porque estás tú sola no entonces es muy significativo estar solo creo que estamos poco solo exacto el tiempo te da tiempo a escucharte a conocerte no que quizás uno de los males que tenemos a día de hoy que nos conocemos poco has hablado de momentos difíciles en el libro cuentas nada lo pasas por encima no pero tuviste un momento complicado justamente en la separación y la influencia de tu hermana no que te hizo ver oye te hizo abrir la mente cuéntanos un poco cuando tienes un momento difícil a qué acudes no como consigues superarlo pues mira en una de las cosas que yo hago en el libro fue y a mí me costó el saloplo pensé lo medité dije yo soy muy celosa de mi intimidad nunca hablado de nunca hablo de mi vida privada aunque bueno luego soy muy natural y no me importa hacerlo no pero que no soy yo que sé una personaje público que que cuenta mucho su vida en redes ni vamos en casa con mi hijo cosas así pero me parecía que era un acto importante compartir con los lectores como yo he transitado pues lo que hablo en épocas pues malas y la separación lógicamente es una de ellas porque cuando hay un niño de por medio pues lógicamente es un momento en el que tienes que que se tambalean muchos de tus cimientos y más de una persona que sea tan familiar y hay que parar y hay que decir y yo creo que una de las claves que descubrí en esa época es que las personas tendemos a huir del dolor como el dolor el sufrimiento el dolor el sufrimiento es algo que como te diría nos hace sentir incómodos porque al final las emociones por lo que nos gusta cuál es la alegría la calma pero las que nos hacen sentir incómodos no te gustan tanto qué pasa que tendemos muchas veces a huir de ella pero el huir no significa que se vaya a desaparecer por supuesto no hay que estar siendo dramático y en plan hay pues oye me quedo aquí en casa encerrada no pero sí que es importante conectar con ese dolor y para conectar con el dolor es aceptarlo hoy en la vida la vida no es perfecta en la vida nos van a pasar muchas cosas y no podemos controlar la por desgracia y avatares que te vienen y te vienen y sólo lo único que puedes hacer ahí es intentar con tu mejor yo plantarles cara lo único que podemos controlar y eso es así es la actitud con la que nos tomamos lo que nos pasa no vas a poder controlar mucho más y a los seres humanos nos gusta controlar porque nos da mucho miedo nos da pánico el no poder hacerlo pero yo creo que para mí uno de los mayores aprendizajes ha sido a fluir y en épocas dolorosas también haber sido feliz de otra manera desde una serenidad desde una paz yo en los momentos dolorosos me he conocido más a mí misma me he dado cuenta de que tenía que cambiar el timón cuando conectas con el dolor aplicas o sea tomas decisiones y aplicas cambios y por ejemplo profesionalmente mis épocas mis baches profesionales yo siempre lo digo han sido fundamentales para avanzar y para dar otro paso y lo explico en el libro cuando una vez no me dieron en política ningún puesto oye en lugar de enfadarme de quejarme de seguir trabajando pero cabreada no conecté con ese dolor oye pues mira no he sido elegida oye pues qué bien qué bien también saber no ser elegida y saber que sigues valiendo lo mismo pero oye pues que este jefe no te ha elegido a ti no pasa nada sigo siendo Angie y porque eso es importante no te va dando seguridad eso es ese discurso si te lo vas creyendo y luego a mí eso me hizo el decir oye es que yo llevo realmente años cómoda ya con 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 política y eso me hizo decidir y dar un paso más entonces yo creo que es como bonito no el conectar con el dolor claro además muchas veces cuando lo estás pasando cuesta ver lo que viene detrás no pero pero cuando lo ves en retrospectivas lo que dices oye al final gracias a ese momento pues estoy donde estoy ahora no llegado que dado ese salto a mí también me llama mucho la atención de tu carrera es que a ver tú eres una periodista de éxito no estás en muchos fregaos vamos a llamarle así estás en muchos sitios pero no te paras ahí o sea decides montar tu empresa que emprendedora o empresaria como quieras llamarle y tirar para adelante que además creo que al menos desde fuera de la sensación que está funcionando muy bien que te lleva no a dar ese ese paso y a montar una compañía en este caso pues aprendiendo a comunicar que yo creo que es que es algo imprescindible no que seguro que vais a tener éxito porque profesional necesita a día de hoy aprender a esos skills de comunicación pues es que siempre muchas veces los presentadores de televisión las empresas nos empiezan a llamar para ser presentadores de eventos y en los eventos me doy cuenta de que muchos ceos altos directivos que hoy son inteligentísimos super formados pero que no saben hablar en público porque al final en españa yo siempre digo que eso debería estar en una asignatura es muy importante hablar en público a mí es que nunca me ha dado vergüenza pero tengo muchas amigas que si desde pequeñas les hubieran dado una asignatura seguramente ahora hablarían mejor entonces yo digo guau es que yo además que dirijo un máster en la universidad es decir desde muy joven he sido profesora porque una cosa es ser presentadora y una cosa es saber no enseñar no enseñar a ser un buen comunicador pero como yo ya ya mi empresa llegó de una manera muy natural lleva muchos años ya en la televisión demostrando cómo me comunicaba y muchos años enseñando a otros a comunicar y dije oye pues al igual que enseño alumnos vamos con altos directivos empresarios particulares y bueno la verdad que estoy feliz o sea y además es como es una cosa tuya no es un proyecto tuyo es como el libro hay ciertas cosas que te llenan porque me llena muchísimo también estar aquí en antena 3 y somos una gran familia y me siento muy valorada y pero siempre me ha apetecido también tener una cosa que fuera como emprender no una cosa que tú has creado exacto has tenido algún reto que destacarías desde que has montado la compañía porque ya hace unos años que estáis en marcha y el reto y lo que estás más orgullosa pues mira uno de mis mayores retos hace pocas unos meses que el ancio un programa de un máster de hablar en público online y muy bien sea muy buena acogida lo hemos terminado ahora y ha sido un reto porque lógicamente hablar en público enseñar lo in situ es fácil pero en el año decía bueno pero claro ahora todos online entonces hay que acostumbrarse y muy bien y súper bien entonces muy muy contenta que bien oye la pensando un poquito en el futuro no es decir que qué es lo que te imaginas o que te gustaría conseguir a mí por ejemplo en el en el libro una cosa que me ha gustado mucho también es la parte de tus prioridades lo que tú valoras en la vida lo comparte yo es un ejercicio que hice hace como 20 años no y creo que es una guía fundamental para saber hacia dónde quieres ir es decir oye tienes claro tus prioridades y eso te ayuda a decidir no hay cuentas como en segundo lugar está la parte profesional y no puedes dejarla de lado no al ser madre al tener familia pues pues eso también sigue siendo importante y compaginarlo cuando miras adelante y teniendo en cuenta esas prioridades que tienes en tu vida que como te imaginas o que es el siguiente paso que quieres dar bueno pues la verdad es que buena pregunta a mí me encantaría combinar el coaching la psicología con la comunicación para mí hay personas que me han preguntado oye vas a dejar de ser periodista presentador y yo mira no porque es que creo en lo que te he dicho yo nació para comunicar y transmitir digo entonces yo creo digo que es que es una cosa que me sale muy solo y me encanta pero a mí me encantaría poder por ejemplo tener un programa un podcast no sé le tengo que dar forma en el que pueda unir esas dos cosas no la comunicación con los valores de acompañar a la gente a sacar su mejor versión a que sean más felices más serenos estén más en paz es a nivel profesional y a nivel personal 100% la tela de contexto no ahora pero a nivel personal ampliar la familia en algún momento porque ser mamá me encanta y en algún momento pues sí seguramente pues puedan venir si bueno si dios quiere porque está al final tú quieres es verdad que ya la madre tengo un hijo pero oye esto si dios quiere pero sí o sea a veces que me preguntan oye te has plantado digo no nombre tengo 35 años todavía tengo tiempo o sea que no me he plantado ahí está ahí está qué bien en la en la parte de coaching no sé si es algo que haces profesionalmente o dentro de la parte de formación pero me llama la atención que todas tus amigas y amigos les haces coaching les estás ayudando a mejorar su vida no sé si hay algún caso que quieras comentar o destacar bueno la verdad es que a ver a mí cuando tenía 15 años me llamaban la psicóloga del grupo yo tengo amigas de toda la vida y entonces a mí cuando empecé a estudiar psicología es que me decía la gente o sea la gente me conoce toda la vida lógicamente era como no nos extraños es que era era tu paso natural y sí sí al final cuando ya has estudiado coaching psicología la gente tira también más de ti y es normal oye al final yo por ejemplo estudiaba los apegos de la gente del cerebro entonces a mí me llaman mis amigas sobre todo lo que más mira fíjate también te lo digo eh mis amigas me llaman mucho por tema amoroso sí lo compartes en el libro eso es lo que más me llaman las que están solteras no es que he conocido a este pero creo que tiene el apego evitativo que has dicho y si yo tengo entonces ya ya van empezando a no como a fijarse en otras cosas cuando conocen a alguien y los hombres es verdad que también lo tengo que reconocer lo que más me llaman es cuando están desmotivados a nivel profesional cuando han tenido algo con los jefes disputas con los compañeros o sea sí que me hace tal aunque cada vez más también te digo los hombres me llaman también por por temas mis amigos por temas también sentimentales al final yo no sé cómo va a ir este libro pero ya te digo que si voy a un segundo libro tengo muy claro que va a ser de la pareja y del amor porque veo que es un tema que a todo el mundo nos afecta y que además está en continua evolución o sea porque tú te puedes casar y a partir de ahí hay un gran trabajo también que hacer si quieres que se mantenga si estás soltero si te han hecho daño si estás haciendo daño o sea entonces bueno pero si cada vez más pero bueno si me das a elegir creo que mis amigas mucho sentimental mis amigas me llaman mucho y recurren a mí con tema y además como saben que profesionalmente yo pues oye estoy muy ahí en primera línea sí que me llaman mucho para consejo para coaching para motivación un poco así angie pues mil gracias por todo lo que nos has compartido la verdad que ha sido extraordinario escucharte conocer tu experiencia y tener todo este conocimiento y este enojo que nos compartes en tu libro fantástico para aprender más sobre el cerebro sobre nuestras prioridades sobre cómo queremos vivir y disfrutar de nuestra vida algo que yo creo que edu siempre tiene ahí como prioridad el disfrutar de momento verdad que si edu y esto es algo que es fundamental en nuestra vida sí desde luego y es que como vivimos un poco en la en esa vorágine de la inmediatez no que dicen algunos nos olvidamos de descubrir perdón y de celebrar todos aquellos logros que nos da la vida por pequeños o grandes que sean y parar y compartirlo con las personas que queremos y evidentemente disfrutar de ellas que eso es tremendamente importante algo que también comparte nuestra invitada de hoy con quien ha sido un auténtico lujo y un placer que nos acompañe antes de terminar david sí que nos gustaría que bueno que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre un gracias por estar aquí por recomendar el podcast y por estar semana tras semana siguiéndonos por audio o por vídeo acordaros como cada semana del reto líder en este caso siguiendo las palabras de Brené Brown no vayas por el mundo buscando evidencia de que no perteneces o no vayas por el mundo buscando evidencias de que no eres suficiente porque seguro que las vas a encontrar por lo tanto esta semana hagamos lo contrario busquemos evidencias de que si somos suficientes y que podemos plantearnos cualquier objetivo o cualquier meta feliz semana a todos que disfrutéis muchísimo y la próxima nos vemos otra vez más el lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube